Y una información trágica de último minuto, el músico británico Liam Payne cayó de un tercer piso y murió. El músico británico es compositor y guitarrista, es miembro de la banda One Direction, falleció hoy al caer desde el tercer piso de un hotel en Palermo. No se sabe las circunstancias de lo que ocurrió. En hora de la tarde, el personal policial de la comisaría 14 se dirigió al hotel por una llamada en 911, donde se informó sobre un hombre que estaba agresivo, que podría estar bajo efectos de drogas o alcohol. Y después, lamentablemente, cuando llegaron, contactaron que Liam Payne, el ex integrante de One Direction, habría caído del tercer piso. Este piso es una información, la estamos tomando con precaución. Por ahora, el dato correcto es que la información que está dando la policía, se están haciendo, obviamente, peritajes, que el músico habría caído del tercer piso. No se sabe en qué circunstancias, sí se sabe que previo a esta situación hubo denuncias por parte de la gente del hotel, donde hablaban de que había un hombre agresivo, que podría estar bajo efectos de drogas o alcohol, y se trataría, precisamente, de Liam Payne, el ex músico de One Direction. Esta es la información, acaba de conocerse, obviamente hay una gran consternación, una figura para el público juvenil muy importante. Ahí estamos viendo, precisamente, del balcón, donde cayó, esto es en Costa Rica, 6032. Ahí estamos viendo, precisamente, este hotel, que sería un hotel boutique, donde Liam Payne cayó del tercer piso y, lamentablemente, murió, falleció. No se sabe las circunstancias, por qué motivo cayó, no se sabe, precisamente, en este momento hay pericia de carácter policial. Esto acaba de ocurrir y reiteramos que la policía concurrió al lugar por un llamado de una persona que estaba fuera de sí, no por una caída. Seguramente, Marce, va a haber una causa judicial que se inicia, averiguación de causal de muerte, va a dar la intervención de rigor, como siempre pasa, a la justicia, al cuerpo médico forense, para que realicen una autopsia. Más allá de que, de rigor, seguramente, la policía debe estar tomando alguno de los testimonios de las personas que estaban en el lugar, la persona que llamó y, obviamente, las personas que estaban en el lugar y vieron lo que sucedió. Y arranca una investigación de rigor para ver qué fue lo que sucedió con este cantante, un integrante de esta banda One Direction. Sí, estamos hablando de un joven que tenía 32 años, nacido en 1993, y sí, tal como dicen, era uno de los cantantes de esta famosa banda One Direction entre el 2010 y el 2016, pero después se habían separado y él quedó como solista. De hecho, el año pasado había venido por primera vez a la Argentina y, bueno, este año también volvió, tiene bastantes clubes de fans, No se sabía que estaba acá, ¿no? Pero él, dentro de la banda, era uno de los más conocidos, ¿no? Y, además, tenía la particularidad que hacía canciones melódicas dentro de una banda que era música, básicamente, bailable, ¿no? Sí, de hecho, el año pasado, como decía, había venido por primera vez ya como solista, había presentado en un estadio muy importante, bueno, en el Movistar Arena, tiene muchos seguidores aquí, pero, como decíamos, 32 años, muy joven. Reiteramos, o sea, aparentemente, la información que podemos reconstruir es que él, este, primero, estaba en una situación complicada, hubo denuncia de un hombre agresivo que podría estar bajo efecto de droga y alcohol, esto denunciaron los vecinos del lugar, llamaron a la comisaría 14B, ¿no? Que es la comisaría ahí de la zona de Palermo. Ahí, esto posteó hace poquito, con la camiseta de la Argentina, el Jan Payne, precisamente, estuvo estos días, Argentina estuvo jugando, bueno, jugó ayer, jugó el jueves pasado, y este fue uno de los últimos posteos, precisamente, del cantante británico. Y en la puerta del hotel está todo el operativo policial, ambulancias. Allí lo vemos. Ahí estamos viendo, precisamente, está la ambulancia de la policía, creo que es. Hotel Casa Sur, ¿no? Ahí estamos viendo. Es el lugar, ¿no? Con una suerte de hotel boutique de Palermo, en Costa Rica, al 6032. Al 6032. Yo soy un ignorante total sobre esto, ¿eh? Perdón, pido disculpas, pero imagino que debería estar en la Argentina de visita, ¿no? Estaba de visita porque venía a ver a uno de sus compañeros de la banda, de la ex-banda. Estaba tocando en Argentina y vino exclusivamente a verlo a él, y eso es lo que dicen, ¿no? Que venía a apoyar a su amigo, digamos. La banda estaba totalmente... Claro, entonces, de manera... Se desolvió. Claro, entonces, venía de manera de apoyo, por amistad, apoyar a uno de los ex-integrantes que estaba tocando en Argentina, entonces, por eso en principio se encontraría. Una de las voces principales de la banda, y además, este... Una... Ya digo, era uno de los que cantaba canciones melódicas de la banda, que no... Era una banda que tuvo un súper éxito a nivel internacional, también en la Argentina. Nos vamos al lugar, vamos a hablar con Alberto Crescenti, titular del SAME. Doctor, buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Bien, bien, muy bien. Quería, doctor, ¿qué sabe de esta situación del cantante, de Lian Payne? Bueno, a las 17.04, a través del Sistema 911, Sistema Integrado de Seguridad Pública, fuimos alertados de una persona que estaba en un patio interno de la dirección de un hotel, ahí, Casasur creo que se llama, a las 17.11, a los 7 minutos, arribó un equipo de cercanía del SAME, comprobó el fallecimiento de este hombre, después nos enteramos que era cantante de un conjunto musical. Sí, sí, de buen directo. Lamentablemente, lamentablemente, Marcelo presentaba lesiones incompatibles con la vida, producto de su caída, o sea que tuvimos que constatar fallecimiento, no hubo posibilidad de... O sea, cuando llegaron ustedes... Había fallecido, lamentablemente. Sí, 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 de acuerdo a las lesiones, las lesiones que tenía, lesiones gravísimas, incompatibles con la vida. Él cayó, que de un tercer piso a un patio interno. Un tercer piso, un patio interno, exactamente. Del hotel. Exactamente, exactamente. Claro, porque tenemos información que previo a esto, hubo información, un pedido de ayuda a la policía, porque decían que había una persona fuera de sí en el hotel. Eso desconozco, Marcelo, la verdad que desconozco. El hecho nuestro fue rápidamente acudir al lugar y tratar de prestar la primera atención, y si se lo podía reanimar, pero le vuelvo a repetir, las lesiones que presentaban eran incompatibles con la vida, producto de la caída. Claro. Bueno, doctor, de acuerdo a su experiencia y las lesiones que tenía, ¿fue una caída libre? ¿fue una caída de pie o de cabeza? Tenemos que esperar siempre, Marcelo, la autopsia para no adelantarnos. Pero de acuerdo a lo que vio el equipo, aparentemente tenía fractura de base de cráneo también, o sea, lesión muy grave, lesiones gravísimas. Claro, claro, que le provocaron inmediatamente la muerte, entonces. Exacto, exactamente. ¿Y en este momento ustedes están trabajando ahí o ya se han retirado, doctor? No, no, este, lo que ustedes han visto es justamente la ambulancia que ha constatado el fallecimiento, y bueno, ahora ya trabaja fiscal, este... Ahí estamos viendo la ambulancia del SAME, sí. Exacto, la jurisdicción de la zona y bueno, después viene la pericia respectiva y la autopsia. ¿Está trabajando la policía o ha condonado el lugar? Sí, 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 está trabajando la policía de la ciudad. Claro. Es un hotel bastante importante, ¿no? Sí, sí, es un hotel importante la zona. Claro. Lamentablemente, o sea, y doctor, no, o sea, perdóneme que le hago esta pregunta, si él cayó de pie o cayó de cabeza o de costado, eso... Ahí tenemos que esperar las pericias respectivas, Marcelo. ¿Y estaba solo, doctor? No quiero adelantar. No tengo idea, la verdad no tengo idea. ¿Y cómo se dio a conocer la noticia? ¿Quién llamó al SAME? A través del 911. Ah, ¿qué fueron? A través del sistema 911, exactamente. Desconozco, pero a nosotros no entra por 911, por policía de la ciudad. Claro. Tuvo que haber sido un golpazo porque era una persona joven, ¿no?, de 32 años, creo. De acuerdo a las lecciones que presenta, sí, exacto. Claro. Y un tercer piso, bueno, son muchos metros, ¿no, doctor? Y aproximadamente calcule unos 13, 14 metros. Claro. No hay nadie que pueda resistir a eso, salvo, bueno, que caiga o que esté muy entrenado, ¿no? Si es caída libre y no hay nada que lo atenúe la caída, es un golpe prácticamente mortal. ¿Y cuando lo encontraron ya estaba sin vida? ¿No pudieron hacer nada para reanimarlo? No, estaba sin vida. No, estaba sin vida. O sea, acudieron rápidamente ustedes. A los siete minutos llegó el equipo. A los siete minutos de la llamada. Sí, sí. Exacto. Está bien. Y discúlpeme, doctor, ¿y ahí en el hotel les comentaron algo? No, no, eso no tengo mayor información al respecto, Marcelo. No, no. Está bien. Bueno, doctor, le agradecemos por lo menos la información que nos pudo dar y la confirmación. O sea, ¿se confirmó que era un ciudadano inglés? Sí, sí, tenemos el documento, por eso le damos los datos precisos. Tenemos el pasaporte. El equipo vio el pasaporte. Claro. Usted no sabe cuánto hace que estaba acá él, ¿no? No, eso no se sabe. No, no, no tengo idea, Marcelo, no. No tengo idea. Bien. Doctor Crescente, gracias, ¿eh? No, no hay por qué. Buenas tardes. Ahí estamos, ¿no? Entonces, la forma, Rodrigo, lo que podemos reconstruir es primero una denuncia a la policía de que había una persona fuera de control, los que denunciaron diciendo que parecía alcoholizado o drogado. Poco tiempo después se produce la caída de, precisamente, Liam Payne desde el tercer piso, esto está confirmado, y cae la asistencia del SAME, pero bueno, cuando llegó estaba muerto. Diciendo que no, recién el doctor Alberto Crescente, diciendo que está prácticamente, cuando llegó, ya estaba sin vida el integrante de la banda One Direction, Liam Payne, de 31 años. Marcelo, hay un dato que lo volvemos a remarcar, hay una causa abierta, recién lo decía el doctor Crescente, está el fiscal, la policía de la ciudad, y seguramente... Claro, él lo confirmó eso, ¿no? Dijo que estaba interpretada el fiscal en el lugar. Estamos con Fernando Vigo. Fernando, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Marcelo? Buenas tardes. Job total, obviamente, en la industria de la música. Liam Payne había llegado al país hace un par de semanas acompañando a Naya Alcoran, antes de su show en el Arena de Buenos Aires, e incluso estuvo presente en la cancha de River durante los shows de Paul McCartney. Hacían tiempo, ya que el músico estaba en la Argentina, que obviamente se hizo reconocido por One Direction, por estar en esa boy band londinense, surgida la edición reality, que obviamente costó las primeras planas, y ahora estaba como tomándose un diato de la música Liam Payne, estaba un poco alejado, pero siempre acompañando a sus excompañeros. Había estado, a principio de este año, también, en la cancha de Vélez, en la show de Louis Thominson, y ahora había venido acompañando a su amigo, a Naya Alcoran, en la Arena de Buenos Aires. Claro. ¿Él había descontinuado su carrera? No, no, él continuaba haciendo música, pero se estaba tomando un tiempo, ¿viste?, de estos sabáticos que hacen los músicos cuando tienen un éxito gigantesco, y después necesitan como frenar un poco la pelota, y se estaba alejado un poco de los escenarios. Él había tenido bastante éxito cuando se separó de One Direction, con el lanzamiento de su primer disco solista, incluso varias canciones picaron bien ámbito en los charts, y ahora, en este último tiempo, es como un poco alejado, recién en marzo, había lanzado una canción que se suponía que era el comienzo de lo que iba a ser su segundo disco solista, pero que obviamente quedó en la nada porque... Fernando... Están vos viendo la última foto que subió a una red social, a Snapchat, que hace 37 minutos. O sea, se lo ve con una chica que saca como una foto. Y si es la pareja va a ser importante conocer su testimonio, ¿no? Sí, la pareja o alguien que estaba... Están con poca ropa ambos. Ahí estamos en vivo en el lugar, en Costa Rica al 6032. Ahí estamos viendo precisamente el lugar en el cual, lamentablemente, perdió la vida el músico británico. Y a su vez estamos viendo la última foto que subió. O sea, aparentemente, o la subió la pareja, porque... Claro, lo que decía el doctor Crescente era que había sido a las 5 de la tarde, ¿no? No eran los tiempos, ¿no? Los tiempos, claro. Exacto. Decía que a las 5 de la tarde habían recibido el llamado. A las 5 de la tarde habían recibido el llamado. A los 7 minutos estaban ahí, con lo cual, 5 y cuarto, así fue el deceso. O sea, 5 y la 5 y cuarto. Y esta imagen es más o menos de la 6 menos 10, más o menos. Con lo cual, bueno, supuestamente le habrá subido la joven que está con él, ¿no? Bueno, él era dentro de One Direction, decime, Fernando, era uno de los que, cuando había música melódica, era el cantante, ¿no? Sí, viste que los One Direction eran 5 y después uno se fue a mitad del camino de St. Mike Alvandro. Y él era como el que llevaba junto con Hardest Ice, más la parte de conmover a la gente, al público. Porque, obviamente, si hablamos de One Direction, estamos hablando de un público retonta, juvenil. Estamos, no es un pibe que a los 17, 18 años se hizo conocido mundialmente, porque One Direction comenzó su carrera a finales del 2010. O sea, que lleva 15 años viviendo en el ojo, llevaba 15 años viviendo en el ojo público. O sea, que lleva 15 años viviendo en el ojo público.